Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo espacio de Escuela de Cuadros, una videoconferencia. Desde el inicio de la pandemia hemos desarrollado algunos debates por esta vía, dado que no tenemos acceso al estudio. Y el día de hoy nos proponemos hacer un repaso sobre el capital, que no es poca cosa. Yo creo que no hace falta entre nosotras explicar por qué es necesario explicar o estudiar el capital. El capital lo escribe Marx en el año 1867, o publica mejor dicho, el primer volumen, el primer libro en el 67. Y desde entonces, pues todas las que nos comprometemos con el estudio de la sociedad para transformarlo, pues nos toca estudiar este texto. Así es que para eso, pues hoy nos va a orientar en la discusión Xaviera Rizabalo Montoro, que es profe de la Complutense y que también es autor de un libro que se llama Capitalismo y Economía Mundial. Asimismo, nos acompaña Manuel Asuaje Rebellón, que es profesor de filosofía. Nos acompaña Chris Gilbert, que es del equipo de Escuela de Cuadros y también del Seminario TAIFA. Y bueno, yo soy Cira Pascual Marquina, de este equipo, de los tipos de Escuela de Cuadros y también profe en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para comenzar, Xavier, y gracias por estar aquí con nosotras, quería pedirte que brevemente nos expliques por qué tenemos que estudiar hoy, en pleno siglo XXI, la Ley de Valor. ¿Por qué comenzar por allí y luego entraremos a la propia Ley de Valor? Adelante y de nuevo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Hola a todos, a todas. Al contrario, el agradecido soy yo porque me es muy reconfortante estar con ustedes. He visto todo el listado de la inmensa cantidad y de mucha calidad de actividades que llevan a cabo y un placer. Gracias de veras por la invitación. Y máxime, precisamente, para tratar este tema, que muchas veces se presenta como si fuera un tema árido, inaccesible, salvo para especialistas, y que en realidad cualquier perspectiva transformadora, emancipatoria, requiere y que tiene una fundamentación teórica, una comprensión, un diagnóstico adecuado acerca de las causas de los problemas. En definitiva, la conclusión de la que partimos es, precisamente, que el capitalismo no es reformable, que cualquier ilusión en un supuesto capitalismo bueno, capitalismo civilizado, capitalismo con rostro humano, como suele decirse, choca frontalmente con la realidad, digamos, con las pruebas empíricas que tenemos de que es una ilusión irreal, plenamente irreal, y también lo podemos comprender teóricamente. Precisamente, la clave, digamos, que nos lleva, a mi modo de ver, a estudiar el capital y a su estructura, en particular, arrancando con la ley del valor, tiene que ver con el hecho de que los problemas, que ciertamente no son menores, como bien señalabas, Cira, los problemas no son resultado de la casualidad, sino que son resultado del pleno despliegue de la dinámica capitalista que obedece a leyes. Leyes, es decir, causalidades universales. Por ejemplo, el precio de la fuerza del trabajo, el salario, no es resultado de la casualidad, sino que hay una forma, desde luego que social, de explicarlo. Por tanto, Marx, digamos, que empieza por el principio, el regulador de la economía capitalista, las leyes que rigen la economía capitalista y, en primer lugar, la ley del valor, que nos va a permitir entender qué es riqueza en la sociedad capitalista y, más aún, puesto que incluso la capacidad de trabajar se convierte en una mercancía y, por eso, hablamos con, entre comillas, toda naturalidad, toda naturalidad en la sociedad capitalista de mercado de trabajo, la primera tarea será entender, precisamente, cómo se intercambian las mercancías, por extensión, cómo se intercambia la mercancía, fuerza de trabajo y, a partir de ahí, podremos entender algo que, desde un punto de vista, digamos, más inmediato, así detectamos con bastante facilidad, que es la rentabilidad que mueve la acumulación capitalista, pero mejor poco a poco. No sé si Manuel o Cris tienen alguna intervención, pero yo, a partir de allí, quería plantear, para ya entrar en la ley de valor, pues que a menudo se dice, o sea, que en las lecturas convencionales de la economía se dice que, al final, lo que determina los precios es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Pero, entonces, si eso fuese así, pues, no sé, una barra de pan sería mucho más cara que, no sé, que una mesa o que otra cosa sobre la cual hay menos demanda. Entonces, a partir de esa pregunta, realmente, esa pregunta nos lleva a lo que es la ley de valor en sí. Si pudiésemos, brevemente, irle entrando por allí a ese tema. Y no sé si Manuel o Cris tenían algún aporte por ahora. Vale, pues entonces... Claro que sí. El capital, cuyo título alude a la relación social que se establece, precisamente, en la sociedad capitalista, tiene un subtítulo, que es crítica de la economía política. Marx, que no era un sectario, no podría serlo, siendo, teniendo la pretensión científica, ni tampoco podría serlo políticamente, teniendo una pretensión revolucionaria, discute con los economistas burgueses. Pero los economistas burgueses tienen un límite. Los economistas burgueses dejan de mirar la realidad para asegurarse de no ver. Y por eso mismo, lo has explicado muy bien, Cira, ellos pretenden que solamente en el momento del intercambio se puede explicar por qué el precio es el que es. Esto es tan ridículo que basta pensar, por ejemplo, en un contexto de crisis donde se desploma la demanda y es evidente que nunca podremos comprar un coche, un auto, por 10 o por 15 dólares. Todos sabemos, simplemente, que con eso ni remotamente podríamos cubrir el costo. Es decir, para aquellos que pretenden que en la superficie se explican los fenómenos, y aquí aparece la metáfora del iceberg, tenemos que bucear hasta el fondo para conseguir la explicación, hay que decirles que las mercancías no caen del cielo, sino que las mercancías son resultado de un proceso de producción y por tanto tenemos que empezar por mirar ahí, por mirar en el proceso de producción. Pero además hay algo muy interesante, y es que en el capitalismo la economía burguesa pretende que sus categorías son categorías naturales y no categorías históricas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay, digamoslo así, nombres comunes válidos para cualquier sociedad. Por ejemplo, cualquier sociedad tiene que desarrollar trabajo para producir los medios de vida que permiten su reproducción. Por tanto, lo singular de la sociedad capitalista no es que haya trabajo, sino la forma particular que adopta el trabajo, que es el trabajo asalariado. Es decir, bajo la premisa de la fuerza de trabajo como mercancía. ¿Por qué importa esto? Porque las mercancías tienen una dualidad. Por una parte son bienes, pero por otra parte adoptan esa forma particular histórica de mercancías. Y a ambas cosas le ponemos nombre. Y decimos que en primer lugar están los valores de uso, los bienes. Yo estoy aquí apoyándome en una mesa. Y esto es un valor de uso. Y esta mesa seguiría siendo una mesa en la cual yo me puedo apoyar, puedo escribir, apoyándome en ella, si viviéramos en una sociedad feudal, esclavista, comunista, en cualquier tipo de sociedad, porque el valor de uso está ligado, digamoslo así, a las propiedades técnicas de la mesa. Pero además esta mesa cuesta 50 dólares. Me estoy inventando. Y eso ya no es común a cualquier sociedad, sino que eso es la forma particular que adopta el bien, el valor de uso mesa, en una sociedad presidida por la propiedad privada y regida, por tanto, por el intercambio. En nuestras facultades de economía, las de aquí, el primer fraude, viene con que nos pretenden presentar la mercancía, el mercado, el intercambio como natural, para así presentarnos la propiedad privada, la apropiación privada como natural. Pero ni siquiera definen qué es el intercambio. El intercambio es la permuta de una propiedad por otra. Entonces, tenemos el valor de uso para lo que sirve, lo que su nombre indica, y el valor de cambio. Vale para cambiarse. Pero, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué los precios son los que son? ¿Por qué las mercancías se intercambian en determinada proporción? Y si yo digo, como tú señalabas, Cira, bolígrafo, mesa y coche, y digo 15 dólares, y digo un dólar, y digo 10.000 dólares, todos ligaríamos el bolígrafo con el dólar, la mesa con los 15 dólares, y el coche con los 10.000. Lo cual nos revela que los precios no son resultado de la casualidad y tampoco son resultados, fundamentalmente, de la circunstancia de que en un momento determinado haya más o menos demanda de tal o cual mercancía, sin menospreciar. Eso ocupa un lugar, pero ocupa un lugar subordinado. Por tanto, se pregunta Marx, ¿qué es lo que comparten todas las mercancías que tienen valores de uso distinto que nos permiten establecer una proporción entre ellas, un valor de cambio, un precio? ¿Qué es lo que comparten todas las mercancías? Lo que comparten es ser resultado de un proceso de producción, de un proceso de trabajo. Todas las mercancías, para existir, para llegar al mercado, previamente han debido ser producidas. se ha requerido dedicar una cantidad determinada de tiempo de trabajo, de modo que podemos compararlas en función del tiempo de trabajo que ha sido requerido para su producción. Es decir, como lo que cuesta producir una mercancía importa y vaya que se importa, le ponemos nombre, lo definimos teóricamente, lo conceptualizamos y lo llamamos valor. ¿Qué es el valor? En la mesa tenemos ya valor de uso, lo que su nombre indica, vale para utilizarse. Valor de cambio, lo que su nombre indica, vale para cambiarse en determinada proporción. ¿Y qué es lo que está por detrás? Lo que solo podemos aprender, comprender con la teoría, preguntándonos qué es lo que comparten todas las mercancías, ser resultado, un proceso de producción que incorpora trabajo en función de cuánto trabajo requiere la producción en una sociedad determinada de una mercancía, así podremos compararlas. Y a eso lo llamamos valor. Es decir, definimos el valor a secas, si se quiere decir así, diferenciándolo del valor de uso, diferenciándolo del valor de cambio, como sustrato del valor de cambio, lo definimos identificando que el valor es el tiempo de trabajo. Todo el tiempo de trabajo necesario en promedio en una sociedad determinada para producir una mercancía. Y a partir de ahí, el acrónimo sería TTSN, tiempo de trabajo socialmente necesario que incorpora no solo el trabajo vivo, el de los trabajadores, trabajadoras que lo producen, sino también el trabajo pasado o muerto que se materializó en las materias primas, en la maquinaria y que transmite su valor de una vez las materias primas a lo largo de varios periodos, la maquinaria a las nuevas mercancías. Toda esa cantidad de tiempo de trabajo pasado y presente constituye el valor. ¿Y qué dice Marx? Lo que dice es que el precio se determina por los valores. Es decir, que los precios se determinan socialmente. En un conflicto social que enseguida identificaremos en cuanto a la determinación del valor, del valor precisamente, de la mercancía fuerza de trabajo cuyo salario es el precio. Pero hay Marx, más, Marx no menosprecia el momento del intercambio, solo que lo sitúa en el lugar que ocupa, un lugar subordinado. Las apariencias pueden engañar. El hecho de que el momento del intercambio sea el último y sea el que vemos directamente puede llevarnos a pensar que es el más importante, pero no lo es. Y no lo es por lo siguiente, porque si yo quiero venderles este bolígrafo cuyo valor, digamos, es un dólar, es evidente que yo, en la lógica mercantil, estaría encantado de ser capaz de vendérselo. Lo siento, Manuel, que ha tocado a ti por 10 dólares si yo sé que la relación de fuerzas, la relación social del momento de intercambio es muy desigual porque para Manuel en este momento es decisivo tener este bolígrafo. ¿Qué ocurre? Que él, tan deseoso en este momento de este valor de uso, estaría dispuesto a perder valor y a pagar 10 por algo que solo vale 1. De igual modo que si yo tuviera que venderlo en cualquier caso para conseguir 10 centavos, estaría dispuesto a perder 90. Pero eso es la excepción, no la regla. De hecho, Manuel está dispuesto a pagar 1, ojalá menos, y yo estoy cobrar, dispuesto, deseoso de cobrar 1, ojalá más. Por tanto, efectivamente, los precios se determinan en torno a los valores. Es decir, resumiendo, en menos de un minuto, lo que plantea Marx es que la determinación de los precios no se hace técnicamente, sino que se hace socialmente. y socialmente, en una sociedad clasista, como son todas sociedades mercantiles, pero en particular la capitalista, quiere decir conflictivamente, porque hay un enfrentamiento en el establecimiento del valor que determina el tiempo de trabajo, que está determinado por el tiempo de trabajo, mejor dicho, y hay un enfrentamiento entre quien compra y quien vende. Por eso, Marx establece el precio de las mercancías situando que la riqueza nueva producida es el valor nuevo, ahora iremos enseguida a ello, sin menosprecio, de que Marx así mismo expresa con claridad que la riqueza tiene un padre que es el trabajo, pero tiene una madre que es la naturaleza. De modo que la ley del valor es el regulador de la economía capitalista, lo que nos permite entender que los precios y todo lo que se construye en torno a los precios no es resultado de la casualidad, sino de las relaciones sociales propias de la sociedad capitalista. Sí, yo tengo una pregunta. Hoy, en los tiempos de Marx las teorías objetivas del valor fueron las teorías dominantes en la economía, a diferencia de nuestro tiempo, ¿no? En nuestro tiempo si tú vas a una facultad de economía te van a enseñar una teoría subjetiva del valor, efectivamente del marginalismo o más o menos una teoría de precios en que el valor ni siquiera entra. Entonces, por eso hay un problema en el marxismo. A menudo el marxismo más manualista termina defiendo meramente las teorías objetivas sin distinguir entre las teorías por ejemplo de Ricardo y Smith, por un lado y Marx. Entonces, mi pregunta es ¿qué es la diferencia esencial entre las teorías de... Puesto que Marx se dedicó a criticar la economía política en su momento, ¿qué es la diferencia entre su teoría y las teorías existentes en su momento? Muy interesante la pregunta, Cris, porque digamos que a cada momento es su afán. En primer lugar, en el seno de la economía burguesa hay un debate, efectivamente, hay dos grandes corrientes, aquella que se ha convertido en dominante y no es casualidad, sino que obedece al interés de dinamitar la economía política, no es una casualidad que en Chile no existan estudios universitarios de economía que los liquidan la dictadura de Pinochet para asegurarse de no ver, mejor mirar esa caricatura, esa posición superficial que tú señalabas acertadamente, Cira, frente a quienes dicen miremos en primer lugar la producción. Claro, en ese debate, digámoslo así, nosotros lo que hacemos es descartar la superficialidad de pretender que los precios se explican subjetivamente. Pero después hay una segunda discusión que es la que encarna sobre todo el debate o la crítica que Marx le hace a Ricardo y es que la idea de una teoría objetiva del valor casa mal con ese contenido social de la explicación del valor que plantea Marx. De modo que incluso podríamos hacer una analogía y de igual modo que Marx apoyándose y esto seguro que Manuel lo conoces bien en la dialéctica genegeliana la pone patas arriba para encuadrarla en una concepción materialista del mundo Marx a las teorías objetivas del valor la saca de cualquier veleidad técnica para situarlas en el contenido social que presentan inevitablemente los procesos económicos. Manuel. Oye, bueno, ahí, sí, con respecto a eso había como un par de ideas que comentar y preguntar también un poco, ¿no? Porque uno se encuentra con el, cuando se acerca a la actualidad de la teoría del valor, un poco lo que estaba planteando Xavier, te encuentras con dos dimensiones, ¿no? Por un lado, el fenómeno en sí mismo de la visión fetichista que tiene el capitalismo, que tiene la ideología del capitalismo, de ese fetichismo de la actualidad, de lo inmediato que oculta el sentido histórico detrás de las, de los fenómenos como se nos aparecen, ¿no? Entonces, comprender la teoría del valor es comprender todo el proceso de relaciones, todo el conjunto de relaciones históricas que aparecen expresadas allí, el trabajo como una relación histórica y asimismo todos esos fenómenos contenidos allí, eso por un lado, es decir, por un lado, todo lo que la teoría del valor nos muestra en el valor de las relaciones históricas dentro del capitalismo y por otro, lo que comentaban ahora que tiene que ver con los debates, ¿no? Así, cómo acercarnos a la teoría del valor hoy es acercarnos a un conjunto de debates históricos que se han venido dando, que se dieron en su momento cuando estaba Marx, pero que se siguen dando hoy en día, entonces están como estas dos dimensiones de lo que aparece, que también está contenido en la forma expositiva del propio capital, es decir, uno ve el acercamiento que hace Marx a las categorías abstractas en el comienzo del libro y cómo se van historizando en el tiempo, en la medida en que avanzan los capítulos del capital, cómo van apareciendo los debates históricos, ¿no? Esta expresión del abordaje hoy en día también se expresa en el abordaje que hizo el propio Marx, es decir, acercarse al fenómeno del valor abstractamente, ir encontrando las determinaciones históricas implica ir encontrando también las determinaciones del debate histórico sobre la teoría del valor, eso aparece en la discusión y aparece hoy en día cuando volvemos sobre ella. Es muy interesante para quienes nos escuchan sugerir la lectura de los prólogos y los epílogos del capital, porque tienen mucho que ver con qué acogida han tenido y también, digamos, con qué carta de presentación, con qué carta de presentación Marx quiere plantear su obra. Es muy importante lo que dice Manuel porque en el capital hay una lógica expositiva, es una lógica expositiva que parte de lo más abstracto y que paulatinamente va concretando. De hecho, a la luz del libro primero, en el libro primero Marx a veces se le escapa, entre comillas, que no habla, por ejemplo, de competencia o no habla de finanzas y podríamos decir ni falta que hace todavía, porque en la lógica expositiva primero hablaremos del capital en general, cómo se produce, libro primero, después del capital en general, cómo circula, libro segundo, y ya, con esa base teórica, argumental, desplegaremos el proceso global de la construcción capitalista. Pero además, Manuel ha señalado dos cosas muy importantes. La primera es el fetichismo, que muchas veces se oye hablar de eso y que a un riesgo de simplificarlo mucho, creo que se puede resumir en lo siguiente, lo que se nos presenta con la forma de una relación entre cosas, te vendo un bolígrafo a cambio de un dólar, esconde una relación social y eso es imprescindible porque si no entendemos el contenido social de los procesos, las cosas de nuevo parecieran como que caen del cielo. Y en segundo lugar, hay una cosa muy importante, precisamente, el corolario de la ley del valor es que la suma de todos los precios es igual a la suma de todos los valores. Es decir, si yo le vendiera el bolígrafo a Manuel por dos dólares, aparentemente se ha creado valor. Yo tenía un bolígrafo de un euro de un dólar y pasó a tener dos dólares. Pero en realidad, Manuel, que tenía dos dólares, pasó a tener un bolígrafo de un euro. En el intercambio se puede redistribuir el valor, pero no se puede crear. ¿Por qué es tan importante esto? Porque partiendo de esto llegaremos a que solo hay ganancia cuando hay plus valor. Es decir, trabajo no pagado. Y por tanto, toda ilusión en que la ganancia puede ser simplemente una anotación contable es ficticia. Una anotación contable puede ser el mecanismo a través del cual alguien tenga ganancia mayor a cambio de que alguien la pierda. Lo cual nos permite entender la exacerbación de la competencia que deriva en las guerras por los mercados y en las guerras que al final también son por los mercados y en definitiva esa paradoja de partida de que cuando la humanidad ha alcanzado un mayor digamos desarrollo científico y técnico esto no se traduce en una mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población sino al contrario en un retroceso y una amenaza de retroceso incluso en las economías históricamente más avanzadas. Xavi, yo te quería hacer una pregunta que más o menos la empezabas a responder en tu intervención anterior. Básicamente si las mercancías se venden más o menos aproximadamente por su valor ¿dónde está la ganancia? O sea, si yo vendo si esto yo lo este bolígrafo un dólar y yo lo vendo por un dólar entonces ¿dónde se ubica la ganancia? Parecería que todo es como muy justo ¿no? en un mundo ¿cómo se enriquecen los capitalistas? Y esa es la gran pregunta que plantea Marx de cómo es posible que sin incumplir la ley del valor efectivamente aparezca algo extra algo añadido. Entre medias y nos saltamos esa parte Marx explica a partir de la ley del valor lo que es el dinero que también frente a la ilusión de que sería simplemente una cuestión de convención en realidad el dinero simplemente es la expresión de una mercancía que actúa como equivalente general de todas las demás pero viendo lo que planteas Cira que es muy importante la cuestión es la siguiente cuando yo dije el valor que era dije el valor es todo el tiempo de trabajo necesario para producir una mercancía en una sociedad determinada en promedio etcétera repito todo el tiempo ¿por qué aludir a todo el tiempo? Precisamente para señalar que en la producción del bolígrafo o de la mesa de los que estamos hablando es necesaria la utilización recordemos siempre que hay una dualidad detrás de los valores de cambio está el valor pero junto con el valor de cambio está el valor de uso solo porque hay valor de uso es posible que haya valor de cambio es posible que haya mercancía por tanto es necesaria la producción de la mesa y la producción de la mesa ¿qué requiere? requiere una serie de materias primas un tablero requiere el uso de una serie de herramientas y claro requiere también el uso del trabajo vivo que combina esos elementos haciendo lo que llamamos la fabricación de la mesa de modo que en primer lugar diferenciaremos dos componentes del todo el tiempo lo decía antes el trabajo pasado y el trabajo presente o el trabajo muerto y trabajo vivo si se quiere también Marx en ocasiones habla del trabajo solidificado y es una buena imagen solidificado inamovible como trabajo muerto que es ya no puede crear valor nuevo simplemente transmite su valor al valor de las nuevas mercancías el ejemplo que decía antes el tablero ya no existe es parte de la mesa la herramienta a lo largo digamos de 10 años ya no existe fue transmitiendo su valor a las mercancías que se produjeron con esa herramienta durante 10 años trabajo muerto descartamos toda ilusión en que del trabajo muerto pueda crearse valor por su propia noción de trabajo pasado solidificado muerto por tanto fijémonos en el trabajo vivo y yo creo que se puede hacer en dos en dos fases primero hagámoslo de una forma intuitiva imaginemos por ejemplo que la producción de las mesas tiene un valor de 60 ¿cuánto valor se ha creado en la fábrica de muebles? en realidad no se ha creado 60 porque digamos que 20 ya existían la materia prima etcétera por tanto 40 y seguro que ya estáis intuyendo por qué me invento el número de 40 para compararlo con una jornada laboral semanal tipo de 40 horas entonces no es una casualidad el valor es equivalente a 60 porque son las 40 horas de la jornada de trabajo vivo más las 20 resultado de procesos productivos anteriores perdón que nos hacen hablar de trabajo pasado o trabajo muerto ¿podrían los trabajadores aspirar a que su salario equivaliera a 80 mesas? tenéis que decirme rápido de ninguna manera porque ni las hay hay 60 ¿de acuerdo? y a 60 tampoco porque en realidad no las hay porque de las 60 20 equivale a lo que ya existía bien hay 40 40 es el PIB 40 es el valor creado por tanto la pregunta fundamental podría ser el salario 40 es evidente que si el salario fuera 40 entonces no habría ganancia luego el salario necesariamente tiene que ser 40 perdón menor que 40 pero ¿cómo puede ser menor que 40 sin violar la ley del valor que acabamos de establecer? la clave es la gran aportación de Marx al diferenciar dentro de la jornada de trabajo dentro del trabajo vivo dos componentes de los cuales solo uno es mercancía solo uno es pagado por tanto la mercancía no es 40 horas 40 horas es el trabajo que se despliega pero la mercancía equivale digamos a 30 y el trabajador cuando va a recibir 30 mesas y por tanto imaginemos el jueves al mediodía ya ha producido las mesas equivalentes a su salario no puede irse a su casa hasta el lunes siguiente sino que tiene que prolongar su jornada de trabajo el jueves en la tarde y todo el viernes para así producir las mesas equivalentes a lo que no le es pagado esta es la clave no se viola la ley del valor porque el mecanismo crucial es que la mercancía fuerza de trabajo necesariamente es solo un subconjunto una fracción de toda la jornada de trabajo ¿qué ocurre? y acabo las apariencias pueden engañar y alguien puede decir bueno pero yo firmo un convenio de 1750 horas anuales y me pagan todas claro pero todas y cada una de ellas te las pagan por debajo del valor ese es el elemento sustantivo que permite explicar ¿qué? que la explotación no es una categoría ideológica o moral aunque se exprese y debe expresarse ojalá en el terreno ideológico y moral sino que es la categoría científica que Marx detecta explicando cómo se intercambian las mercancías y el hecho neurálgico de la sociedad capitalista en el que a partir del que la reproducción del capital la reinversión la acumulación se basa en que la jornada de trabajo siempre es superior a la fuerza de trabajo es decir la mercancía el capitalista en el ejemplo paga 3 y se lleva 4 horas de trabajo el capitalismo no es la primera sociedad en que existe la explotación tampoco es la primera sociedad en que existe un excedente obviamente eso viene desde la historia cualquier sociedad de clase tiene explotación entonces cuando estamos analizando el capitalismo lo importante es lo específico la forma de explotación y yo diría que lo que es más insidioso del capitalismo es que oculta su explotación de forma muy exitosa respecto a la primera parte sin duda Marx por ejemplo se detiene muchas veces en el capital en plantear una comparación en relación con lo que significa el régimen esclavista que más allá de que eventualmente las apariencias desde el punto de vista por ejemplo de las condiciones materiales de vida de trabajadores salariados o de esclavos en según qué momentos puedan ser similares el hecho sustantivo y por eso es la mención que yo creo que quienes quienes militamos buscando una salida a los graves problemas de la sociedad que no puede darse en el sistema capitalista bajo el modo de producción capitalista buscamos es entender el contenido social un ejemplito primero acá en Europa existe mucho la figura acá le llamamos en España de falsos autónomos ¿qué son los falsos autónomos? quienes jurídicamente se supone que son pequeños empresarios o autónomos bueno luego viene la retórica de emprendedores pero aunque jurídicamente no estén reconocidos como asalariados el contenido social de su relación es el de el de la asalarización digo esto ¿por qué? porque lo sustantivo del capitalismo es la noción de fuerza de trabajo lo que hace el trabajador es vender no venderse él sino vender su capacidad de trabajo por un tiempo determinado por un tiempo determinado que hemos dicho que se divide en dos partes aquella de la cual recibe remuneración con lo cual le permite reproducir su vida y por tanto su capacidad de trabajo y aquella que no la pregunta que haces es muy buena porque a veces digamos la descripción la forma de presentarse los fenómenos puede inducirnos a confusión y por eso la necesidad de la teoría como una invitación amable Marx estaba muy contento muy satisfecho de que el capital en francés que se publicaban por fastículos era comprendido y discutido por los trabajadores que era a quienes iba destinado pero muy importante lo que señalas para poner el foco en lo que es distintivo excedente es una categoría común a cualquier sociedad ¿qué forma adquiere el excedente la sociedad capitalista? adopta la forma de un añadido de valor el valor correspondiente al tiempo de trabajo añadido al plus trabajo y por eso a ese valor extra le llamamos plus valor el valor añadido el valor resultante de que en definitiva de los 60 que decía antes hay una parte que Marx llama capital constante la parte constante del capital y la llama constante porque como es trabajo muerto no modifica su valor hay otra parte que es el capital variable capital variable en términos de precio sería el salario el valor de la fuerza de trabajo pero el capital variable se incorpora llevando de la manita el trabajo no pagado que produce ese plus valor y aquí ahora iremos a ello con más detalle el descubrimiento magistral podríamos decir de Marx que es que hay ganancia porque hay plus valor y el plus valor es trabajo no pagado luego hay ganancia porque hay trabajo no pagado luego hay ganancia porque hay explotación y por tanto la sociedad capitalista se basa ineludiblemente en la explotación definida precisamente como el trabajo no pagado Sí ahí hay una bueno primero quería hacer un comentario sobre el tema de lo apariencial también o sea como la forma como las estructuras en las que el capital oculta y es curioso cuando uno avanza en la lectura del primer libro del capital cuando se encuentra hacia hacia la quinta y la sexta sección en la que empieza uno puede llegar a pensar cuando revisa el tema de las fórmulas que incluso desde la filosofía de otras áreas parecen capítulos poco interesantes pero cuando uno lo lee se da cuenta de cómo por ejemplo se cumple la administración capitalista la contabilidad capitalista por ejemplo o sea todo el tema de la fórmula en la contabilidad capitalista oculta y sirve como un mecanismo para ocultar las formas de la explotación es decir cómo se emplean una serie de recursos numerológicos y después parte de la y sabía lo sabrá bien parte de la economía de las formas de la economía es el manejo numerológico para ocultar con datos y cifras que terminan ocultando realmente la cuestión de la explotación quería decir eso primero y luego buscaba aquí de manera rápida en el propio capital uno era hacia el final del primer tomo en la edición de Acal hay un parrafito muy ilustrativo sobre lo que comentaba Cris que es la diferencia con el sistema feudal por ejemplo en el que dice Marx que así pues la forma del salario borra toda huella de la división de la jornada laboral en el trabajo necesario y plus trabajo en trabajo retribuido y trabajo no retribuido todo el trabajo aparece como retribuido en el trabajo de la prestación feudal se distingue de una manera palpable y sensible en el tiempo y en el espacio el trabajo que el siervo realizaba para sí y el trabajo forzado que efectuaba para el señor feudal en el trabajo de los esclavos se presenta como trabajo para su amo hasta la parte de la jornada laboral en el que el esclavo no hace más que reponer el valor de sus propios ejes de subsistencia que esto es la parte en la que en realidad solo trabaja para sí todo su trabajo se presenta como trabajo no retribuido y en el trabajo asalariado por el contrario aparece como trabajo retribuido hasta el plus trabajo o no retribuido allí la relación de propiedad oculta el trabajo que el esclavo hace para sí mismo mientras que la relación de dinero oculta aquí el trabajo gratuito del obrero asalariado entonces un poco ese tema del carácter del capitalismo una de las cosas que lo caracteriza es que vamos prácticamente vamos voluntariamente al matadero ocultos bajo esa forma de libertad que esa liberación que es todo lo que ocurre todo lo que hace violentamente el capitalismo nos despoja de nuestras ataduras para que ocurramos para que concurramos libremente al mercado de trabajo y eso digamos es una de las características específicas o de tantas que uno podría decir sobre el capitalismo en la forma de acumulación quería hacer esa acotación sí muy interesante Manuel efectivamente todos los números presentan la ficción y esto es muy importante porque además tiene un contenido ideológico y propagandístico muy potente que es el siguiente todos somos remunerados en función de nuestra aportación lo cual cierra toda posibilidad de hablar en términos de explotación incluso en términos digamos de ausencia de justicia etcétera este ejercicio además lleva un terreno si tú tienes una remuneración baja la responsabilidad está en ti y ahí se levanta todo este edificio ideológico de la empleabilidad y todo esto es muy importante lo que señalas de la libertad efectivamente en realidad cualquier asalariado podría dejar de vender su fuerza de trabajo bajo la única exigencia de acostumbrarse a vivir del aire es decir es la falacia de esa pretensión de que se va libremente al matadero en el fondo es muy interesante un documentito de Marx del año 1848 está fácilmente accesible que es el discurso sobre el libre comercio es una conferencia que da en Bruselas y es una maravilla precisamente porque lo que revela es que al final toda la retórica de libertad en una sociedad como la capitalista es simplemente la libertad de explotación hay algo más por avanzar un poquito que me parece importante que es lo siguiente sobre la base de la ley del valor que tú planteabas Cira y aplicada al mercado de trabajo tal y como hemos comentado la conclusión por tanto es que el conflicto de clase la lucha de clases no es resultado repito de una cuestión ideológica sino que simplemente expresa el hecho material sobre el cual se asienta la reproducción en la sociedad capitalista pero además cuando estamos diciendo que hay ese plusvalor esa masa de trabajo no pagada que es igual a la masa de ganancia abrimos el terreno para que lo que luego Marx en el libro tercero planteará como un segundo conflicto subordinado a este que es la pugna competitiva que cuando Marx en esa trayectoria digamos de bajar de lo más abstracto a lo más concreto como tú señalabas Manuel introduce la existencia de capitales en plural el requerimiento para cualquier capitalista que ese y no otro es el contenido de la competencia es ser capaz de valorizarse de rentabilizarse en la proporción suficiente en un marco en el que otros también tienen que hacerlo y un marco presidido porque la cantidad de plusvalía a repartirse como ganancias individuales está limitada y está limitada en particular aunque estoy yéndome casi al final por el hecho de que Marx detecta finalmente otra ley que podemos identificar como la conclusión teórica de capital y es que la rentabilidad la tasa de ganancia tiende a caer y tiende a caer como resultado de que esa pugna competitiva entre capitalistas en definitiva desvela algo que muestra el carácter tan anacrónico del capitalismo hoy día año 2020 la producción no se hace de acuerdo a criterios de bienestar programadamente sino que se hace de acuerdo a criterios simplemente de valorización individual de rentabilización individual de cada capital con lo cual se puede aplicar el refrán aquello de que entre todos la mataron y ya se la se murió pero vamos llegando a ello poco a poco si quieren bueno continúo continúo el siguiente paso que da Marx es que si ha situado a partir de la producción de plusvalía como se va a situar como se produce nuevo capital es la acumulación de capital la plusvalía el plusvalor la ganancia visto desde cómo se apropia permite no sólo el mantenimiento de la clase capitalista de quienes lo integran pues ya saben el tema de los campos de golf de los yates y del caviar ahora pequeña broma sino también su condición como capitalistas es decir tienen que acumular tienen que aumentar el capital tienen que mecanizar para poder seguir siendo competitivos Marx a esto lo llama la reproducción ampliada es decir el nuevo capital de donde procede procede de parte de la ganancia es decir de parte de la plusvalía que no consume el capitalista sino que directamente la va a reinvertir ¿vale? y esto plantea una cuestión digamos política o social de un gran contenido y es que las grandes masas de capital que hoy detentan esos capitalistas que aparecen en las clasificaciones de la revista Fortune de la revista Forbes ¿qué hay detrás de ese gran capital? hay la suma gigantesca de trabajo no pagado periodo tras periodo tras periodo la cuestión de la herencia cuando vemos como un capitalista se retira y le da a las empresas los capitales a sus hijos lo que está dándoles conviene no perderlo de vista es esa agregación agrupación gigantesca de trabajo no pagado acumulado año tras año tras año vale fíjate yo te quería hacer una pregunta sobre precisamente algo que estás empezando a apuntar pero ir un poquito para atrás sobre la cuestión de la competencia digamos que el capitalismo en los argumentos de los teóricos liberales burgueses se plantea que la competencia es algo positivo ¿no? pues porque bueno yo pongo lo mío mi mayor esfuerzo tú pones tu esfuerzo y ahí hay una competencia y eso hace eso crea una suerte de justicia en la sociedad ¿no? entonces ese es uno de los argumentos clave de los economistas clásicos neoclásicos que resulta que en realidad en la sociedad capitalista hay efectivamente competencia hay una competencia entre tú y yo que estamos haciendo la transacción con el bolígrafo a pequeña escala pero también hay competencia como tú apuntabas entre los propios capitalistas y allí tiene que ver mucho pues la caída de la tasa de ganancia pero también hay una competencia entre burgueses y trabajadores y la clase trabajadora ¿no? resulta que esa competencia entre la burguesía y la clase trabajadora pues no es una competencia en los mismos términos no estamos hablando efectivamente lo que estamos hablando es de la lucha de clases que sí existe por lo tanto sí hay un campo de competencia pero no es un campo de competencia donde todo esté en el mismo plano donde todas tengamos las mismas condiciones para dar la lucha entonces me gustaría que trabajásemos ese tema ¿no? de la competencia de las apariencias de la justicia en un mundo de competencias y realmente las injusticias estructurales que son de alguna forma en el modo de producción capitalista el desencadenante de la lucha de clases bajo las condiciones actuales muy interesante lo primero que yo creo que hay que señalar es que Marx pone en el centro lo que está en el centro y por tanto pone a los sujetos en conflicto frente a esta idea de que los sujetos poco menos se pueden decretar a voluntad y en el sentido insisto en que la competencia parte de la existencia de capitales en plural cada uno de los cuales tienen que valorizarse tienen que rentabilizarse en una proporción suficiente todo esto en un marco como veremos enseguida presidido porque hay dificultades crecientes para digamos que haya la capacidad de nutrirse todos los capitales y por eso las quiebras las crisis etc. pero además hay un aspecto que mencionabas Cira que es muy importante que es la retórica de la competencia como aquello que saca lo mejor de nosotros mismos pareciera que si no hay la amenaza la presión de poder quedarte fuera del mercado hay la tendencia a la holgazanería etc. etc. en realidad esto es un gran ejercicio ideológico propagandístico que parte de la premisa de que la propiedad privada y el interés individual es característico del ser humano no es una cuestión menor que la economía burguesa parta y esto lo hacen incluso David Ricardo o Adam Smith del homo economicus de Robinson Crusoe aisladamente qué barbaridad diríamos todos si los lingüistas pretendieran explicar los problemas del lenguaje situando a una persona aisladamente en una isla sin conexión con otras personas es igual de barbaridad cuando se pretende para el análisis de la economía política pero además es falso y es falso porque nosotros constantemente en el marco de una sociedad de mercado de su máxima expresión como es la capitalista constantemente tenemos elementos en nuestra vida no regidos por la lógica de la maximización de la ganancia etcétera por ejemplo hacemos un arroz el fin de semana e invitamos a amigos y a familiares y no les cobramos el plato como sería lo propio si la naturaleza del ser humano fuera esa porque es una trampa porque no hay tal naturaleza del ser humano desconectadamente de la sociedad particular en la que vive es decir la trampa que nos hacen es pretender presentarnos como natural lo que es histórico lo que es social pero no basta con esto la dinámica de competencia revela efectivamente ahí la pugna el conflicto de clase la lucha de clase en cuanto a cómo se reparten nuestras 40 mesas de antes entre las que van al salario y las que van al plusvalor es decir a la ganancia que enseguida veremos que el capital exige que cada vez en mayor proporción no vayan al salario y ahí el primer lazo explicativo con por qué el empeoramiento de las condiciones de vida de la inmensa mayor parte de la población mundial pero también señalar ese otro conflicto digamos que si del conflicto de explotación derivamos que son imposibles de conciliar los intereses de capital y trabajo y por tanto todas las propuestas en ese sentido son falaces son tramposas por otra parte veremos que a su vez cualquier ilusión en un capitalismo pacífico estable equilibrado choca con esa pugna competitiva entre capitalistas que desvela el hecho de que inevitablemente el capitalismo será inestable será conflictivo etcétera etcétera y todo esto el trasfondo digamos teórico que nos permite explicar que no es una casualidad sino que es inevitable justamente está contenido en el desarrollo del capital al que aludimos hemos tocado estamos acercándonos a un tema controversial que es la tendencia a la caída de la tasa de ganancias que algunas personas digo controversial hay gente marxista en tu propia facultad que niegan o quieren dar menos importancia a este tema del marxismo más bien piensan que la lección del marxismo sería contradicción es que es una forma de socialización problemática y tienden a pensar que la tendencia de la caída de ganancias es un poco mecánico o algo así pero solo quiero hacer la pregunta ¿qué tipo de ley es eso? que inmediatamente Marx lo plantea como una ley es muy sencillo digamos es muy fácil captar lo básico efectivamente hay una tendencia hay una tendencia de acumular más medios de gastar más en medios de producción y menos en fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo es la fuente de la plusvalía entonces mientras uno va gastando más en capital constante y menos en capital variable la tendencia será menos plusvalía pero evidentemente hay un montón de contratendencias entonces ¿qué tipo de ley es eso? ¿qué tipo de tendencia es eso? que se plantea y se retire en el mismo momento en cierto sentido cuando decimos ley nos referimos a algo que ocurre necesariamente otra cosa es el contenido de esa ley en primer lugar el contenido alude a la rentabilidad y la rentabilidad la tasa de ganancia no es una cosa que pasaba por ahí sino que es el motor mismo de la acumulación Marx dice ni más ni menos que en relación con la rentabilidad con la tasa de ganancia que es el motor de la acumulación que hay algo que ocurre necesariamente de hecho Marx lo llama la ley más importante de la economía moderna por tanto a mi modo de ver cualquier ilusión y esto es importante ¿no? de un Marx a la carta donde uno puede elegir qué partes toma o qué partes quita no se corresponde con algo que antes apuntaba Manuel y que es muy importante que es la lógica expositiva del capital digamos que la rentabilidad es la conclusión lógica de todo el desarrollo teórico y conviene ir despacito ¿qué es lo que plantea Marx? lo que plantea Marx es la paradoja de que el proceso de acumulación capitalista es el resultado de la suma de decisiones individuales de acumulación de cada uno de los que podríamos llamar focos de acumulación que son cada capital por tanto cada uno de los capitales atiende únicamente a su interés particular es muy interesante cuando Marx señala por ejemplo que todos los capitalistas están interesados en que los salarios sean lo más elevados posibles y añade los salarios de los demás capitalistas no de los míos jugando con la paradoja digamos de que el salario que es un elemento para decirlo en términos coloquiales de costo sin embargo es un factor de demanda los demás salarios Marx aquí lo que señala ¿qué es? lo que señala es algo muy importante porque va a revelar no solo que el capitalismo sea contradictorio es decir que sus problemas se los provoca él mismo sino que además es crecientemente contradictorio y por tanto los límites históricos del capitalismo lo que podríamos llamar la huida hacia adelante lo que caracteriza la situación actual ¿cuál es el contenido de la ley? lo que Marx detecta es que los capitalistas deben ser competitivos y para ser competitivos buscan aumentar la productividad aumentando la productividad producirán más valores de uso por el mismo valor abaratan reducen el valor unitario pueden llevar mercancías más baratas suena bien desde la lógica realista si no fuera porque ¿cuál es el medio para aumentar la productividad? el medio para aumentar la productividad es mecanizar y mecanizar como muy bien decías Cris significa reducir el peso relativo de la mercancía que crea valor que llamábamos por eso mismo capital variable de modo que un peso cada vez más reducido de la fuerza de trabajo lo que llamábamos trabajo vivo está obligado a producir proporcionalmente cada vez más bueno sobre esta red es muy interesante lo que señalabas en la pregunta porque Marx al capítulo siguiente lo llama factores contrarrestantes es decir da el carácter dialéctico tendencial de la ley que no tiene una expresión directa constante regular sino que está sometida a baidenes pero cuya conclusión es que la capacidad de contrarrestar esa presión a la baja cada vez es más limitada y cada vez exige más una cosa que yo apunté antes que es reducir la parte de todo el valor nuevo de toda la jornada de trabajo que va a salario que va a fuerza de trabajo es decir el mecanismo fundamental en última instancia para intentar evitar la caída de la rentabilidad es aumentar el grado de explotación estamos señalando como ley de la rentabilidad con un contenido de tendencia que eventualmente puede ser contrarrestada pero que cada vez va a ser más complicado que efectivamente pueda producirse ese proceso de contrarrestada por eso efectivamente la tasa de ganancia cae de manera real y eso provoca la crisis las crisis o mejor no diría por eso llevamos 50 años en la economía mundial caracterizados porque no hay una rentabilidad suficiente como para impulsar un proceso expansivo etcétera etcétera entonces el elemento central en definitiva es que la rentabilidad hay algo que ocurre sobre ella necesariamente por tanto es una ley y el contenido de eso que ocurre es que tiende a caer tendencia que puede ser eventualmente evitada a través de mecanismos contrarrestantes pero que cada vez es más complicada que efectivamente estos puedan operar en la proporción suficiente para evitar la caída para hacer posible en definitiva una rentabilidad suficiente que impulse la acumulación etcétera etcétera lo cual nos lleva a la discusión de sus límites históricos y segundo su expresión en términos de que no es sólo que bajo el capitalismo no podamos aspirar a que los avances científicos y técnicos redunden en mejoras de las condiciones de vida del conjunto de la población sino que incluso aquellas condiciones de vida que se han arrancado hoy están en el punto de mira ligado ese cuestionamiento directamente a las exigencias de la rentabilidad lo que abunda en la premisa en la que tú partías si da en cuanto a la pertinencia de seguir estudiando capital yo tengo dos preguntas o comentarios uno es que tú hablas de los límites del capitalismo y obviamente hay diferentes tipos de límites los matemáticos hablan de límites pero lo que más cuando pensamos en límites lo más fácil entender sería límites en un campo de fútbol algo absoluto que se puede observar fácilmente pero obviamente estás hablando de otro tipo de límites entonces me gustaría que explicas un poco qué tipo de límites cuando hablas de límites del capitalismo el segundo es tú dices que el capitalismo no solo es contradictorio no solo produce contradicciones sino de forma creciente y yo solo observo que hay momentos en la historia que aparentemente desmienten esta hipótesis en la posguera de los 30 años gloriosos de la posguera entre 45 y 75 aparentemente apagaron un poco las contradicciones del capitalismo entonces me gustaría escuchar tus respuestas es verdad que a veces este planteamiento que estamos haciendo de manera bastante esquemática también para no aburrir a quienes nos escuchen es bastante simplificador sin duda nos puede dar la idea de que estamos defendiendo una visión apocalíptica en absoluto no estamos planteando eso estamos tratando de explicar algo que a primera vista se presenta como llamativo ¿por qué cada vez están más impugnadas las condiciones de vida cuando conocemos avances gigantescos que mencionaba antes? en cuanto a lo concreto de los límites hay una broma que se hace que es bueno capitalismo tienes tus milenios contados en realidad mucho antes mucho antes de llegar a eso tenemos el siguiente límite si hay que reducir la parte de la jornada de trabajo que va a renovar la fuerza de trabajo se plantea un límite el límite de que sea posible reproducir la fuerza de trabajo esto es una vieja discusión que seguramente conocéis en particular la planteaba un sociólogo brasileño Guimauro Marini en torno a la noción de sobreexplotación sobreexplotación no en un sentido moral de una explotación muy elevada sino sobreexplotación en el sentido de cuando el salario lo permite la reproducción de la fuerza de trabajo eso que asociábamos en otros momentos históricos por ejemplo a la minería en Brasil con condiciones de altescas de trabajo y de vida afectando la esperanza de vida de los mineros etcétera hoy día lo encontramos por ejemplo en las economías avanzadas en Europa por ejemplo todos cuando vemos como los jóvenes no pueden reproducir su fuerza de trabajo con el salario sino que necesitan la vivienda o la ayuda de los padres de las familias etcétera no en vano preguntas por los límites y esto es muy importante porque hoy hemos analizado sobre todo la reproducción social desde la economía política pero esto es solamente porque tomamos este ángulo hay que tomar el conjunto de los ángulos yo creo que muy impactados por la pandemia los confinamientos quizás se nos olvidan qué ha sido lo más característico del año 2019 2019 hasta que yo diga Chile Ecuador Bolivia Argelia Libia Irak Hong Kong Francia chalecos amarillos España pensionistas que desvela que esas exigencias de explotación acrecentada que se expresan en un cuestionamiento de las condiciones de vida provocan una explosividad para la que la capacidad de contenerla al capital cada vez es más limitada no es una casualidad aunque sé que es otro debate toda la idea de la renta básica etcétera en el libro en el capítulo 23 del libro primero Marx explica Marx explica a finales del 19 la tendencia por parte del capital a bajar los salarios y completarlos con formas de calidad pero formas de calidad que no son derechos porque salario es un derecho en fin esto se conecta con muchas discusiones empíricas y políticas ojalá otro día podamos abordarlas pero en relación con lo que preguntas que es muy pertinente yo diría que los límites son límites materiales que nos llevan no a un escenario distópico sino a un escenario donde hoy estamos constatando que la compatibilización por ejemplo de capitalismo con ciertas formas por muy limitadas que fueran democráticas de derechos de asociación de reunión de organización cada vez están más impugnadas es decir no es retórico ni místico hablar de límites sino que lo verificamos en el día a día de las actividades económicas políticas sociales pero eso sería bonito debatirlo con un poco más de tiempo y más ordenadamente aunque agradezco mucho la pregunta y un apunte el periodo 45-70 lo primero que yo creo es que debe ser debatido ordenadamente precisamente en el libro que mencionaba yo lo abordo específicamente porque me parece que la ilusión de que eso puede ser algo repetible excluye la explicación de por qué ocurrió y ocurrió ligado ni más ni menos que a las condiciones verdaderamente excepcionales de la segunda posguerra mundial y también al recurso masivo de medios llamémoslos así artificiales de crecimiento la economía armamento el recurso al crédito que digamos abren la ilusión de que se resuelven todos los problemas fundamentalmente de la sobreacumulación más capitales aspirando a valorizarse de los que puede realmente valorizarse mediante un expediente ¿cómo conseguimos aumentar la demanda sin aumentar los salarios? el crédito parecería que resuelve todo el crédito parecería una carta que sacamos de la manga pero no es una carta que sacamos de la manga sino que es una carta que procede de aquellas 40 horas con la que simbolizamos toda la riqueza nueva estas son discusiones que quizá cuando llevamos ya un buen rato son difíciles digamos de abordar de forma rigurosa y a la vez didáctica pero yo de nuevo estoy encantado otro día quizá concentrarnos en aspectos más puntuales y poder detallarlos más en fin Manuel bueno un par de cosas un poco más específicas para decir hay un tema allí que salta a la vista cuando uno estudia la teoría del valor en Marx cuando uno estudia el capital que es cómo ilustra o cómo ayuda a derribar los fetiches que se nos presentan actualmente cuando uno ve por ejemplo toda la construcción de los últimos 30 años que se ha hecho sobre el tema del tiempo y el tiempo libre y el autoempleo y el emprendimiento etcétera y todo el surgimiento ahora de la discusión sobre ni siquiera la discusión sino la imposición del teletrabajo de la uberización etcétera y cuando uno comprende desde la teoría del valor las relaciones por lo menos entre las composiciones del capital uno descubre en la propia explotación nosotros porque acá hemos hecho el ejercicio de lectura con compañeros que hacen teletrabajo y cuando leen sobre la composición del capital se dan cuenta de cómo los están estafando yo estoy trabajando en mi casa estoy poniendo mi luz estoy poniendo mi computadora estoy poniendo todo el capital constante mientras no me pagan me pagan una pequeña cantidad por todo lo que yo estoy invirtiendo allí entonces cuando uno lee cuando uno vuelve sobre Marx se encuentran cosas como estas que nos permiten revelar el núcleo de la explotación y todas las mentiras eso por un lado y por otro quería comentar también que es curioso a mí me parece curioso que hoy en día después de haber sido señalado con razones o no el marxismo de economicista de centrarse en la cuestión económica parece que hoy en día cuando uno encuentra los debates de la izquierda incluso de la izquierda que se asume marxista hemos dejado de lado en buena medida el análisis económico parece que el análisis de los asuntos económicos fuera de los económicos con la excepcionalidad de algunos economistas marxistas pero uno lee compañeros marxistas que pretenden abordar la pandemia sin abordarlo desde categorías económicas sin abordarlo desde las teorías elaboradas por Marx sino desde otras intuiciones otros lugares me parece que pasamos de la supuesta ortodoxia de la economía a un marxismo sin economía un marxismo generalizado sin análisis económico sin análisis de las estructuras de producción de la economía capitalista eso me parece curioso no sé si comparten un poco esa impresión pero yo siento que estamos un poco atrapados allí es un excelente apunte Manuel porque en primer lugar es muy interesante en 1891 Engels escribe una carta a Ernst Bloch y le explica que en relación con aquello de 1857 de que el ser determina la conciencia él le explica que Marx y él enfrentados al idealismo en particular de los filósofos alemanes idealismo entendido en el sentido de que todo puede ser decretado a voluntad de que no hay restricciones no hay límites por la base material él dice pusimos tanto énfasis en eso que quizá dimos a entender que la economía explicaba todo pero nosotros es una carta de una cara y media que recomiendo encarecidamente que se lea pero nosotros simplemente explicamos que en última instancia opera eso y no se nos puede achacar nada más que esto es muy interesante lo que señalas lo que señaláis por lo siguiente estamos una pandemia pasando en la que lo único que ofrece el capitalismo hay un documento de septiembre de 2019 de la Organización Mundial y la Salud y el Banco Mundial que explica lo que va a ocurrir no es una cosa conspiranoide está escrito Banco Mundial Organización Mundial y la Salud septiembre de 2019 y dicen el mundo no está preparado y es verdad el mundo capitalista no está preparado pero miren por ejemplo en el Estado español hemos tenido un confinamiento y no han faltado alimentos no han faltado los productos básicos y eso ¿quién lo ha hecho posible? lo ha hecho posible trabajadores que han seguido realizando sus tareas y trabajadores que han transportado los productos a los comercios y trabajadores que en los comercios han realizado la venta de esos productos ¿qué revela la pandemia? la pandemia revela lo que sabemos que nosotros podemos vivir sin ellos pero ellos no pueden vivir sin nosotros lo que dices es muy importante Manuel porque está entronizado un planteamiento disparatadamente idealista en torno a la palabra relato como si el relato pudiera con todo como si el relato volara por encima de la realidad material y yo creo que a esta idea del relato muy presente y no menosprecio los aspectos ideológicos por supuesto que no pero a esta idea del relato muy presente yo le pondría lo siguiente que se puede engañar a uno muchas veces y a muchos una vez pero no se puede engañar a todos todo el tiempo miren el ejemplo chileno que es valiosísimo porque ahí sí que estaba todo atado y bien atado la idea de que incluso sin migajas con la ideología peyorativamente dicho bastaba y no y lo que queda que es el enfrentamiento directo la represión represión que no expresa la fortaleza del régimen sino su debilidad y esto tiene mi modo de ver un correlato en una cuestión ustedes saben que acá en el Estado español como en otros sitios hay un proceso de amenaza brutal al empleo en particular a través del cierre de empresas y aquí nosotros muchas veces escuchamos en la línea con lo que tú señalabas yo creo conectado Manuel la idea de que no hay alternativa minimicemos el daño a ver de qué manera puede haber un subsidio cuando en realidad hay una palanca que siempre está en nuestra almante es la palanca la que más temen casi todos es la palanca de la huelga ¿por qué Margaret Thatcher tenía auténtica paranoia con la huelga su carácter simbólico por lo que revela porque nosotros podemos vivir sin ellos pero ellos no pueden vivir sin nosotros y esto lo digo complementando lo que tú señalabas Cris en el sentido de que frente a la idea de que hay límites que son digamos que no ofrecen alternativa claro que tenemos alternativa y sin duda que muy poderosa bueno muchísimas gracias gracias Xavier por estar aquí con nosotros por orientarnos realmente ha sido un pedagógicamente ese recorrido por el capital creo que ha sido muy valioso para nosotras y ojalá también para la gente que nos está viendo a los compañeros y compañeras que están viendo esta videoconferencia de Escuela de Cuadros entonces yo lo único realmente lo único que tendría que resaltar una vez más es que una de las cosas que hemos aprendido o refrescado en la jornada de hoy es que el capitalismo es irreformable que tiene unos límites que hay unas contradicciones internas que tiene unos límites que es irreformable y que por lo tanto dado que es injusto etcétera etcétera explota pues que es necesario superarlo no podemos buscar pañitos calientes como decimos en venezolano sino que tenemos que buscar una salida radical y construir una nueva sociedad entonces de nuevo a todos gracias por estar aquí con nosotros especialmente a Xavier y nos encontraremos en un nuevo espacio de formación y de debate en este momento en el contexto de la pandemia pues por esta vía por videoconferencias las leyes las leyes las leyes y las leyes Gracias.